Ya estamos acá en la estación del cable aéreo de Siloé, estación Bresas de Mayo. Hoy, martes 18 de enero de 2022, estamos en esta ruta a la memoria por Siloé, con Javier, cineasta argentino, y con Jimena, una mujer de Boyacá. Con una temperatura de 27 grados centígrados, parece que no hay amenaza de lluvia por el momento, la idea no ha fallado en ese sentido, el cable aéreo de Siloé operando normalmente. Y venimos pues desde Cosmo Centro, caminando con estos... Y cuando hagan el documental, ¿lo reciben en...? En redes sociales. Ah, ya. ¿Y cuál es el título? No, acá todavía no el tenemos. ¿Todavía no? No. No, porque de algunas cosas, para algunas cosas, esto en particular, después hay que ver si... Si, como está para hacer las entrevistas. Ajá. Madre sohache. Bueno, mire de dónde venimos, mire. Venimos de allá, vea. Donde está Soberde, allá al fondo. Sí, 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 sí. Sí, lo vete ven y tú, sí, lo vete ven y tú. Con Javier, llegando a la estación del cable aéreo de Brisas de Mayo. Sí, lo vete ven y tú, sí, lo vete ven y tú. Hoy, martes 18 de enero del 22. En esta ruta. Esta ruta de la memoria. Sí. Hicieron un trabajo muy interesante en Guernica. Ay, cómo se dice. Ah, sí. Hicieron un trabajo... Ahora que te lo entrego porque es un trabajo de... Hicieron un trabajo muy interesante en Guernica. También donde nos desalojó, de la policía monarense, a gente que se tomó un territorio porque no tenía dónde más bien. Antes del paro nacional, en la pandemia, la gente se tomó el último de rebuto tomado, está acá arriba en la estrella. Ahí estaban los elementos y lo que no nos alcancé a contar, porque es como nos centramos a lo del paro. Claro. Pero ahí habían elementos de esa toma de la comunidad, una toma que se llama la gallera. Ahí va. Javi. Si lo ve también, yo tú si lo sienten. Te regalé una cartillita de Guernica. Me estaban contando el trabajo que ustedes han hecho en el blog de... Ah, ¿quién que entré? Esa es una lucha que se le quede usted. Uy, muy amable. Guernica, la lucha por la tierra. La gallera, la lucha por la tierra acá en Siloé. Que no se los alcancé a contar en el museo, pero ahí está registrado. Muchas gracias por el documento. Muy amable. De esa punta, allá venimos. Caminando el territorio, caminando la memoria, caminando la historia, caminando el dolor. Hoy es sábado, perdón, hoy es martes 18 de enero de 2020. Así lo ve, si lo ve. Si lo ve, si lo ve. Sí lo ve, si lo ve. Sí lo ve, si lo ve, si lo ve, si lo ve. Seguimos en esta ruta. a la memoria que se va a ocupar de ahí como viene el martes se ve mucho